Música La canción se llama Desprecio de cadetes de linares Desprecio de cadetes de linares ¿Usted te va a regalar nada más? No, no, esto es cuestión de actitud Aquí puede cumplir Entre más de las leches la gente te lo aprecia Música 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 Siempre que un amor se quiere Es difícil Olvidar Pero cuando es traicionero Es muy fácil Olvidar Música Siempre me lo imaginaba De no me queda algo así pasará Música Nuestra amistad se ha terminado Ya nos queda más que sufrir Música 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 Música